El estratégico puerto de Adén, en la costa meridional de Yemen, cayó hoy bajo el control de las milicias chiítas Houthis respaldadas por Irán, pese a los bombardeos aéreos y desde buques de guerra de una amplia coalición árabe encabezada por Arabia Saudita. La feroz lucha por Adén, que décadas atrás fue la capital del único estado pro-comunista en el Medio Oriente, causó al menos 200 muertos en las últimas 48 horas y una crisis humanitaria que la Cruz Roja Internacional advierte desde Ginebra. Arabia Saudita, principal aliado de Estados Unidos en el mundo árabe, intenta detener en Yemen el avance de la influencia de Irán en la región, donde ya cuenta con aliados en Siria, Irak y el Líbano. En dos semanas de combates y tras bombardeos a las ciudades de Sanaa y Adén, se estima que más de 500 yemeníes han perdido la vida en la rebelión de los cutíes contra el derrocado presidente Mansur Hadi, que huyó del país y pidió ayuda a la ONU y protección al nuevo rey saudita. La presencia en Yemen de la rama más poderosa de Al Qaeda y recientes atentados perpetrados en mezquitas de Sanaa por terroristas del Estado Islámico, contribuyen al caos en el país más pobre de la región, que parece hundirse en una guerra civil de grandes proporciones. Qué horror y qué complicación. Tenemos para tener un poco de luz sobre este tema a Eric de la Fuente, analista internacional y vía Skype desde Tampa al coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Evelio Otero, quien fue jefe de operaciones de inteligencia para el Comando Central en Qatar. Gracias, Evelio, por acompañarnos. Buenas noches. Eric, hay tres vertientes aquí, nos decías, antes de salir al aire. ¿Cuáles son? Sí, lo importante de esto es que hay tres vertientes. Por un lado es que lo que está ocurriendo en Yemen, se refleja en otras partes, es que hay diferentes grupos que tienen un rol aparte, los alhutis, que son los revés, este grupo islámico chiítas, hay un movimiento hace mucho tiempo separatista también, sunita. A todo esto está la Al Qaeda, la rama más fuerte de ellos es la que opera desde Yemen, que ha demostrado tener la capacidad de hacer realmente atentados en el occidente. Que son sunitas. Que son sunitas. Y bueno, ISIS ya también tiene un pies dentro de Yemen. Entonces, la complejidad de los diferentes grupos que se ven en otras partes del Medio Oriente es una. La otra cosa es el potencial grande de que se escale una guerra regional sectaria entre chiítas y sunitas. Como decía el Paquete un poco, hoy el mundo sunita, liderado por Arabia Saudita, pero también ya con abierto apoyo de Egipto, de Turquía, inclusive hemos visto de Pakistán y otros, los Emiratos Árabes, tienen, están tratando de apoyar diferentes grupos porque tienen miedo de esta escala o esta influencia iraní que ya en Irak está al frente de apoyar el gobierno iraquí, lleva apoyando el gobierno de Siria por mucho tiempo a Hezbollah en Líbano y ahora lo vemos en Yemen. Así que esa guerra, si eso explota o hay una escala armamenticia o de guerra puede explotar por el otro lado. Y por último es la política norteamericana que por un lado ha apoyado a las tropas de Irak, apoyadas por Irán en el ataque a la ciudad de Tikrit en Irak y por el otro lado apoya a estos bombardeos de Arabia Saudita contra rebeldes chiítas. Evelio Otero, ¿está empantanada la política exterior de la administración Obama en esa zona del mundo en medio de unas negociaciones con Irán que están siendo criticadas no solamente por Israel sino por otros países también? Por desgracia sí. Esto se ha convertido en una vorágine de problemas para la administración de Washington al no tomar una posición definitiva en el medio oeste. Durante muchos años pudo haber problemas en un sitio o dos, pero una falta de presencia norteamericana total en las mesas diplomáticas de negociación lo que ha causado es un vacío que están tratando de llenar gobiernos, grupos terroristas, grupos extremistas y ejércitos. Ese es el problema. Y Irán ha tomado la voz cantante en estos últimos dos años restableciendo su superioridad, lo que ellos consideran su superioridad y hegemonía en esa zona contra los poderes sunitas de Egipto y Saudi Arabia. No podemos ignorar la presencia sunita en Siria, Lébano, Libia, ahora en Yemen y claro está en el Golfo Pérsico el problema que tienen los países del Golfo con la naval iraní durante muchos años donde ha habido secuestros de pescadores, ese tipo de cosas. Así que Irán está estableciéndose y está haciendo todo lo posible para establecerse como la hegemonía de la zona. Y lo último es obtener esa arma nuclear que por consecuencia les estamos cediendo al no pedirle nada a cambio al gobierno de Irán. Lo que hace es que los convierte en el país árabe, en el país musulmán, con más potencia en esa zona y con un arma nuclear le da miedo a Arabia Saudita, a Jordania y claro a Israel. Lo que tenemos en el Middle East, en el Medio Oeste en este momento es un descalabro. Ahora bien, si llega a tener arma nuclear Teherán, ¿va a haber una carrera armamentista de armas nucleares porque la familia real saudí no se va a quedar con los brazos cruzados? Sí, el peligro número uno para la familia real saudí y para el mundo sunita es Irán y ese es su enemigo número uno. Y para Israel también. Y para Israel también es interesante que... Coinciden los sunitas con Israel. Sí, y es lo que se llama la diplomacia del hongo que está ocurriendo en las oscuridades porque el miedo de que Irán pueda tener un arma nuclear. Pero sin duda el gran miedo o las grandes prevenciones es de que si Irán puede llegar a algún armamento nuclear que entonces hay una escalada, sin duda va a haber una escalada en el Medio Oriente sunita. Entonces eso es lo que hoy en día se juega acá. ¿Hasta qué punto piensan los gobiernos sunitas de que Irán tiene poder, no solo nuclear, pero armamenticio porque entre ellos la guerra, el conflicto sunita y Shida lleva más de mil años. Más de mil años. Así que es muy importante. Evelio Otero, hemos visto al caer la tarde de hoy imágenes verdaderamente tristes y preocupantes de ciudadanos norteamericanos tratando de abandonar Yemen, ya no hay vuelos comerciales saliendo, con sus maletas arrastradas por calles desérticas y por el desierto en sí, cuando los Estados Unidos cerró su embajada hace algún tiempo ya y retiró todo equipo militar, todo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de territorio yemení. Esto quiere decir que ciudadanos norteamericanos están abandonados a su suerte allí. Correcto. Las embajadas de Estados Unidos en sitios de conflicto, cuando toman una decisión de que van a abandonar la embajada o que van a tomar alguna posición conflictiva en el gobierno, siempre se le avisa a los ciudadanos norteamericanos que por favor, si tienen la opción, que partan del país, que se vayan del país o que tengan algo, algún preparativo, algún plan establecido para irse en caso de que no haya otra opción. Por desgracia, en la gran mayoría de estos casos, los ciudadanos norteamericanos son libres de tomar las decisiones que tomen y si no quieren seguir el anuncio de la embajada y las decisiones de la embajada, pues bueno, por desgracia está en ellos. Ahora se las tienen que arreglar como mejor puedan, ya no hay una presencia diplomática ni hay ni siquiera una estructura de edificio que los pueda atender o ayudar y presencia militar no existe. La presencia ahora es en buques de guerra en las afueras que no van a entrar a buscar ciudadanos norteamericanos. Bueno, esta noche, esta noche la India está ofreciendo su colaboración para sacar a los ciudadanos norteamericanos. Bueno, eso tendría que negociarse. La India y cualquier país del mundo puede ofrecer a sacar a los ciudadanos norteamericanos, pero si las, pero si las, los grupos que están en tierra peleando y previniendo cualquier, cualquier entrada de cualquier nación no están de acuerdo a eso y no se negocia a eso, no va a suceder. Así que India puede decirlo y cualquier país puede decirlo, pero hasta que no hablemos con los efectivos en tierra de ambos grupos, sea sunita o sea xiita, por desgracia eso no va a suceder. Eric de la Fuente, como si todo esto fuera poco, en 40 segundos, ISIS ha plantado bandera literalmente en territorio afgano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tribus talibanes que se están uniendo a ISIS. ISIS lo que ha podido proyectar es poder y lo que pasa que muchos grupos, de nuevo hay una serie de grupos, esto no solo ISIS, hay una serie de grupos que actúan independientemente. Subgrupos. Subgrupos que tienen sus propios intereses, pero siempre el del poder se ven, se empiezan a afiliar con los que piensan que están proyectando con los que están ganando. Pelean con uno en la mañana y con el otro, con el que mejor le paguen en la tarde. Muchas gracias Eric de la Fuente, gracias Coronel Evelio Otero.